Más que nada es para incorporar a los antecedentes de la comisión y para que puedan remitir desde secretaria a cada uno de los senadores la respuesta que el gobierno argentino presentó justamente ante la ONU, esta respuesta es una respuesta de Cancillería y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto también, en relación a la denuncia que está anunciando el expositor que está haciendo uso de la palabra, que esa fue perfectamente respondida, esa denuncia, con las pruebas que en el mismo texto y como es bastante extensa, pido autorización a la presidencia para incorporarla como material de texto en la comisión para que los senadores y senadoras que estimen pertinente tener este material puedan acceder a él. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Vamos a pedir por secretaría que se agregue, que se glose a la presente comisión lo que ha solicitado la senadora Laura Rodríguez Machado, conjuntamente con el informe del relator de Naciones Unidas, García Sallán, y conjuntamente con la denuncia formalizada por la organización para que tengamos todo el material a la vista, senadoras y senadores de ambas comisiones. Si puedo hacer una contestación. Sí, por supuesto, tiene la palabra. Lo que quisiera es aclarar dos cosas centrales, porque calculo que la senadora se refiere a la respuesta que se hizo desde la Secretaría de Derechos Humanos de Abruj, la cual fue retirada por el Estado Nacional, pero que, en definitiva, esa contestación adolece de graves vicios. En principio, quiero aclararle a la senadora, y aprovecho la oportunidad, porque en esa contestación se habla de que la presentación estuviera conformada por tres organizaciones defensoras de kirchneristas. Primero, como si eso estuviera mal, pero más allá de eso, quiero aclarar justamente por qué, y viene a cuenta de lo que preguntaba el senador Parrilli, la presentación no estuvo suscripta por ningún defensor de ningún funcionario, ni funcionario kirchnerista. Y en esa contestación se hace referencia como si la presentación estuviera realizada por el doctor Rusconi, este abogado, y el titular de la Liga por los Derechos del Hombre. Y, en realidad, esas son expresiones propias de alguien que no conoció el texto de la denuncia, sino que contestó con agravios al relator, además, sobre bases de hechos y dichos mediáticos, sobre lo que decían los medios sin haber tenido el texto de la denuncia. Por lo tanto, quiero que quede claro, y por favor que los senadores tengan en cuenta, que esas contestaciones y, sobre todo, ciertas expresiones agraviantes, tanto hacia el relator como hacia las personas que están mencionadas ahí, no son producto de la realidad ni de la presentación que nosotros hicimos, sino producto de elucuraciones que hizo a través de información mediática que lejos están de lo que nosotros presentamos. Reitero que la presentación no participó ningún abogado defensor, de ningún funcionario, ninguna asociación que tenga ningún abogado defensor, de ningún funcionario, ni del macrismo, ni del kirchnerismo, ni del radicalismo de ningún, digamos, de ningún político, sino que estuvo firmada y suscripta exclusivamente por asociaciones civiles como AJUS y como otras asociaciones civiles de derechos humanos, sin que esto pueda llegar a ser interpretado, y justamente el texto de la denuncia está basado en eso, en una información técnica y una información de investigación con estándares internacionales lejos de cualquier interés partidario político en cada uno de los casos que nosotros le llevamos a la relatoría. De hecho, y para que se quede tranquila la senadora, incorporamos el caso de la agresión al doctor Farah, un juez que la verdad que en sus sentencias dista mucho, sobre todo en las sentencias que tienen que ver con el trato a los represores de la última dictadura, genocidio en el país, dista mucho de lo que por ahí nosotros como asociación civil consideramos que deberían ser sus sentencias. Sin embargo, para nada eso obstaculizó que se incorpore al doctor Farah como una de las víctimas de este plan sistemático. Presidenta, muchas gracias. Gracias. Presidenta. Sí, sí, senador Naidenoff.